A ver, ha pasado hoy mucho en el oficialismo, también en la oposición, en términos, claro, políticos. La reunión de ayer, un nuevo encuentro por la noche en la residencia de Olivos entre el presidente Javier Milley y el exmandatario Mauricio Macri. Bueno, de todo esto estaremos hablando ya mismo con Gabriel Lavisky, analista político. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Bueno, decíamos, ha pasado hoy mucho, ¿no? Sí, claro. En pocas horas pasó mucho. Ayer, un día clave, en el Congreso de la Nación, en el seno del bloque de diputados de la Libertad, avanza una legisladora que ya no pertenece más a ese bloque, que decidió tener un monobloque. ¿Cuál es tu primera mirada de lo que ha pasado en la Cámara Baja en el Congreso con el oficialismo? Bueno, ahí yo creo que en política solemos desatar las causas de las consecuencias, ¿no? De por qué sucede lo que sucede en este bloque, teniendo en cuenta cómo se ha formado, cómo se ha configurado la libertad avanza, cómo fue el apuro, cómo es el aprendizaje, cómo es la evolución enorme que ha tenido el ahora presidente Javier Milley como candidato. Por lo tanto, creo que hay una cuestión que tiene que ver con prácticas políticas no acostumbradas, aprendizajes y, por supuesto, que polémicas en cuanto a que los que participan de la conformación de los bloques tampoco tienen la experiencia que quizá algunos de los otros dirigentes o legisladores, en este caso, la tienen y, por supuesto, que eso genera cierto aplomo y creo que menos conflictos, por lo menos de este estilo, en donde la consolidación y la configuración del bloque realmente se hace complicado, sobre todo desde la conducción, ¿no? Cómo hacer para liderar un bloque que termina teniendo diputados y senadores en minoría y con bajo nivel de experiencia. Y con esto no estoy queriendo culpabilizar a ninguna de las personas que están en primer plano en este momento, no es el sentido de la cuestión. Da la sensación, Gabriel, que tal vez esta decisión que toma la diputada Lourdes Arreta, de conformar este monobloque, podría ser, digamos, replicada por otros diputados de la Libertad de Avanza, quien se han mostrado, bueno, a favor, digamos, o en solidaridad con esta diputada y también han criticado algunas declaraciones del presidente y también de Martín Menem. Está claro de que no podemos mirar el contexto sin analizar la película completa, el recorrido. Me parece que el presidente, en algún sentido, como que deja en segundo plano a la negociación en general y al Parlamento en particular. Los ha llamado nido de ratas, no es un término menor, es un insulto bastante fuerte. Incluso para los propios, ¿no? Porque hay muchos de su propio partido que participan del Congreso de la Nación y que requieren de trabajo legislativo que ponen primer plano a la negociación política. Esa negociación que el presidente desprecia, que de alguna manera dice que es espuria, que pertenece a la vieja política y casi que te diría que es parte de su esencia, de su espíritu por el cual ha llegado a ser lo que es. Es el mecanismo que utilizó. Miren, nosotros no negociamos, parece decirle a la ciudadanía, que un gran porcentual lo apoya en esa lógica, como si la negociación fuese parte de la casta. Creo que desde la aprobación de la ley bases, en este segundo semestre, con la incorporación de Guillermo Francos, ha cobrado una lógica más de negociación o de articulación con las dificultades que dijimos al comienzo. Aprendizaje y falta de experiencia. Gabriel, recién lo veíamos a la imagen al presidente de la Cámara de Diputados, Rosa Martín Menem. Arduo trabajo para el titular de la Cámara Baja desde que asumió, pero sobre todo por estas horas y por lo que se viene, ¿no? Sí, me parece que es parte de lo que estábamos diciendo. Liderar una Cámara y el bloque libertario, en este contexto de enorme debilidad legislativa, lo dijimos, el partido tiene quizá el 10% propio del Congreso de la Nación. Y es una cifra muy difícil como para gobernar en un país que no está, digamos, por más de que la figura presidencial es muy importante, muy relevante, marca el rumbo, la visión, la misión, que tiene alta incidencia, estamos en un país presidencialista, la verdad que los escollos o el trabajo que puede generar la cuestión legislativa es realmente, por lo menos en Argentina, muy relevante. Gabriel, ahora cambiamos de bloque, ahora vamos a Juntos por el Cambio, porque ahí también hay una contienda interesante. Se votó el tema de la fórmula jubilatoria. Por supuesto, los diputados han votado a favor de una nueva fórmula para recomponer esta plata a los jubilados. Pero Mauricio Macri, quien supuestamente había dado, bueno, una orden como bloque de votar a favor, luego dijo que apoyaba el veto del presidente Milley. Entonces, digamos, los legisladores comenzaron a decir, bueno, pero ¿dónde quedamos parados nosotros? Teníamos que votar una cosa, ahora resulta ser que estamos del otro lado. ¿Qué sucede dentro de ese bloque? Bueno, me parece que hay que mirar desde qué perspectiva analizamos cada caso. Me parece que en el caso de Juntos por el Cambio, si existiese un Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, porque hay que analizarlo bloque por bloque, o por lo menos partido por partido, el PRO por un lado, el radicalismo por el otro. Pero si hubiese tal cosa, me da la sensación de que hay una cuestión. Primero, de incentivos en cuanto a la articulación de la libertad avanza y la incorporación del PRO más duro, con Patricia Bullrich en el gobierno, con qué, cuál es el estímulo que tienen para acordar tanto el líder del PRO, Mauricio Macri, como el presidente Javier Milley. ¿Qué le dice Macri y qué le dijo en el lanzamiento del nuevo PRO? Miren, nosotros tenemos experiencia, tenemos los nuevos cuadros, sabemos cómo aprobar las leyes, podemos darte sustento a nivel de gobierno. Eso quizá con una mirada más hacia el 2025 electoral, de poder articular algo al estilo de coalición. El presidente Milley yo creo que ha respondido, por lo menos en sus acciones, de la misma manera en casi todas las oportunidades. La verdad es que no quiero vincularme con la casta tradicional. Finalmente el PRO es más de lo mismo en cuanto a la política y lo que la gente ha condenado. Pero después tiene ese encuentro con Macri igual. Y aparte no me causa ningún estímulo, no tengo incentivo electoral hacia 2025. No me garantiza ningún caudal de votación. Mucha gente del PRO en este momento estará diciendo no, pero no es así en realidad. Creo que sumamos. Cuando uno analiza el número fino, quizá el votante del PRO no tiene a dónde ir sabiendo de qué es un apoyo. Me parece que la estrategia de Milley es clara, es dilemática. Es nosotros somos los que gobernamos, somos esto. Y si no, vuelve el kirchnerismo duro. Por lo tanto, es de una opción o de la otra. En ese sentido, a los que están en el medio los deja casi sin alternativa. Y me parece que la intención de representar el cambio desde Juntos por el Cambio, sobre todo de la Macrista PRO, les es muy complicado vender a una ciudadanía que lo que está comprando, por lo menos en este momento, no lo estoy diciendo para 2025, es este dilema. Bien, recién logramos al kirchnerismo. Bueno, ¿qué sucede con la oposición a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el exmandatario Alberto Fernández? A ver, ¿cuál es tu visión y cómo queda en este momento la oposición? ¿En qué lugar está parada la oposición? ¿Oposición llamada Frente de Todos o Unión por la Paz? Lo analizaría en dos aspectos. Lo analizaría en dos aspectos. El primero es, claramente es una situación políticamente muy incómoda. Tenés a un expresidente representante de una articulación concreta del frente de todos, el peronismo, que está en una situación de violencia de género y de denuncia muy, muy grave y muy complicada. Ahora, también es verdad que ese expresidente estaba fuera del escenario político del peronismo, estaba fuera de juego. Algunos se atreven a decir, es un muerto político, como se dice. Lo habían dicho previamente a esta cuestión. Sí, de hecho le habían pedido previamente la renuncia al PJ. Ya se la venían pediendo. Por eso digo, me parece que era como un excluido del peronismo, del frente de todos, ni hablar del kirchnerismo. Le llega esta situación. Uno puede decir, bueno, como expresidente realmente salpica al peronismo sin duda, salpica a Cristina, que fue quien lo nombró. Bueno, me parece que sí. Ahora, ¿eso hace que esto sea un golpe mortal a la estructura del frente de todos, Unión por la Patria, al peronismo? Yo creo que no, justamente porque de la misma manera que decimos, ya estaba fuera antes, me parece que eso también hace de que no pueda, digamos, afectar de un modo tan radical a la estructura del peronismo. No nos olvidemos de que hay casos, digamos, graves dentro de los distintos partidos, como podían ser los bolsos de López, que tan renombrado es, que no tuvo una consecuencia electoral posterior, seguramente. Sí, la gravedad del asunto y probablemente esto sea incluso más grave por la resonancia de la denuncia. Gabriel, gracias por venir. Por favor, un placer. Gabriel Elavisky, en esta edición central de Noticias. Gracias.